Y en Meta 21, el virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, candidato de Movimiento Ciudadanos, Samuel García, comentó que antes del proceso de transición, quiere trabajar a partir de este martes en temas como la vacunación masiva, programa educativo, transporte público y un convenio fiscal. García Sepúlveda dijo que celebra a los contrapesos, a pesar de que el Partido Naranja no obtuviera ninguno de los 26 distritos locales en disputa. Además, agregó que se considera federalista, lo que lo llevará a ser un contrapeso del presidente de México. Samuel García ya fue diputado, ya fui senador. Sé la importancia de que haya un contacto directo entre gobernador y diputados para que salga adelante el Estado. Entonces, no me asusta, estoy confiado en que voy a tener un diálogo permanente con la bancada del PAN, con la bancada del PRI, con Colosio en Monterrey, con mis siete alcaldes naranjas, como con todos los demás. Creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a Nuevo León. Sinceramente, como ciudadano, como federalista, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Nuevo León fue precisamente el mapa electoral que hoy tenemos ya definido. Entonces, si estamos hablando de vacunar masivamente para que la gente pueda regresar a trabajar al 100 y de regreso a clases, pues quiere decir que la gente va a regresar a la calle y va a regresar al transporte público y con el que hoy tenemos va a tronar la cosa. Por eso también es clave que Hernán Villarreal, que es el experto al que yo invité, mañana tiene que empezar a hacer esa mesa de diálogo con el gobierno actual, con la federación y obviamente con los transportistas.